Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismo Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secreto, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roga el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roga el valor a mi vivir Así que suene de esa formita, a ver chiquilla Que parezca festival Que parezca que estamos contentas Que pasamos la pandemia y que estamos aquí Démosle gracias a Dios Que podemos estar cantando sin la boquita tapada En mis primeros años yo quise descubrir La historia de sus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me alejo de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te vuelto a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto como a viña del mar Del cerro a los placeres yo me pase al balón Me pide a cordillera en busca de tu amor Seguiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por endeña buena moza, no me hagas su firma La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mí el sueño Va al paraíso de mi amor ¡Gracias! 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 Quizás, quizás Ahí está, muchas gracias